Más de te vas de goya, que solo tanto de verte a tu deshielo Mucho más alto, más, mucho más de goya, hace gozar el corazón de tu misterio Más de te vas de goya, que solo tanto de verte a tu deshielo Más de te vas de goya, que solo tanto de verte a tu deshielo Más de te vas de goya, que solo tanto de verte a tu deshielo Mucho más alto, más, mucho más de goya, hace gozar el corazón de tu misterio Más de te vas de goya, que solo tanto de verte a tu deshielo Más de te vas de goya, que solo tanto de verte a tu deshielo Más de te vas de goya, que solo tanto de verte a tu deshielo Más de te vas de goya, que solo tanto de verte a tu deshielo Más de te vas de goya, que solo tanto de verte a tu deshielo Baila, 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 baila No vamos a tomar, tenemos que buscar Solo tanto de veras un deseo No vamos a tomar, tenemos que buscar Me gusta el corazón de un universo No vamos a tomar No vamos a tomar, tenemos que buscar Solo tanto de veras un deseo No vamos a tomar, tenemos que buscar Me gusta el corazón de un universo No vamos a tomar, tenemos que buscar Solo tanto de veras un deseo No vamos a tomar, tenemos que buscar 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 No vamos a tomar, tenemos que buscar